Carlos, han pasado más de 30 años desde el intento de golpe de Estado del 23F. ¿Todavía quedan documentos por desclasificar? Aparentemente sí, al menos se sabe de la existencia de centenares de horas de grabaciones de las llamadas telefónicas que se hicieron desde el Congreso de los Diputados y que se recibieron en el Congreso de los Diputados también, y estas grabaciones jamás se han dado a conocer. Tampoco conocemos, o a día de hoy no podemos consultar la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual todo el movimiento que hubiera en las embajadas y representaciones de España en el exterior, o las comunicaciones con el resto del mundo, están fuera de la posibilidad de acceso por parte de la investigación. ¿Cuál es la política de desclasificación de documentos en España? En España, a diferencia de otros países, no tenemos unos procedimientos regulados y previsibles de desclasificación documental. En otros países la documentación se desclasifica de forma automática, totalmente previsible, cuando cumplen los plazos, que suelen ser de 30 años. Automática quiere decir previo examen de una comisión, de expertos. En España no tenemos esta práctica. Las desclasificaciones realmente no ocurren, es que no se desclasifica en España. Y cuando se desclasifica algo suele ser de forma totalmente excepcional. De hecho, el Consejo de Ministros es el órgano que clasifica y desclasifica documentación en España. Siempre cabe la posibilidad de que un gobierno clasifique la documentación en función de criterios políticos o para su propio provecho, porque no va a haber un control nunca sobre esas decisiones. Es decir, incluso el propio hecho de clasificar documentación puede ser a su vez clasificado secreto y no darse a conocer. Desde la transición, ¿has notado que los poderes públicos han ido dando más información, por ejemplo, de presidencia? Bueno, realmente desde la transición se produce un proceso muy curioso y es que en algunos ámbitos del Estado muy sensibles, los poderes públicos cada vez dan menos información. De la etapa de Adolfo Suárez hay una cantidad de información bastante amplia y de buena calidad. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, deja menos información y además de menor interés. Con Felipe González tenemos menos documentos todavía y con el presidente José María Aznar tenemos el caso, quizá único en cualquier democracia, de que este presidente, antes de abandonar el Palacio de la Moncloa, ordenó el borrado de los discos duros de Moncloa y ordenó el borrado de las copias de seguridad. Esto en cualquier lugar es un escándalo, realmente. ¿Por qué es importante que un país como España abra sus archivos? Realmente los archivos son garantía de la democracia de un país. Por una serie de conjunciones, el poder siempre que ha podido se ha rogado cada vez más el privilegio del secreto. Yo creo que los ciudadanos deberíamos organizarnos más, los investigadores también, los historiadores, y reclamar lo que en otros países es normal. Lo que ocurre en España no se lo creen en otros países.